Torete 03 del 0 es de transferencia de embrión el padre de él es Sansao una vaca hija de radar un animal con una muy buena genética lechera ya está trabajando Torete media sangre guirolando él es hijo de un guir puro en una vaca joltempura ya está trabajando la madre de él es una vaca que produce 35 botellas de leche en dos ordeños por día el padre de él es un hijo de jaguar de gaviao y es decir que uno es un perigador y ejáñe e recalcó poramis Toro 258 del 0 Es un guir puro El padre de él es Urucún de Maripá Novia 262 del 0 El padre de ella es Urucún de Maripá Ella es una novia Guir Pura 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.